En la provincia de Guantánamo se aprovechan todas las posibilidades para el disfrute del verano con amor. Playas y ríos reciben a diario a miles de bañistas que bien merecen la jornada de esparcimiento. En estos días efectivos, con motivo del 26, los gobiernos municipales ponen todo empeño para extender los servicios gastronómicos hasta zonas intrincadas del plan turquino. Nuestra unidad, en conjunto con la dirección del INDES, Salud y Cultura, nos hemos dado la tarea de nuestro servicio en la cabecera municipal, trasladarlo hasta las poblaciones del plan turquino de difícil acceso, con la variedad de productos que tenemos hoy aquí. Fundamentalmente productos que también los podemos ver aquí en la montaña, como vemos el chatino, la chicharrita, y los demás productos ya elaborados, como el robo, la cerveza y la pesada que le traemos para acá. Momentos de azueto en Guantánamo para un pueblo trabajador, que en este verano con amor festeja el aniversario 70 del Día de la Rebeldía Nacional. Mejía Sosorio, Canal Cubano de Noticias.